Lo que sucedió acá es un fenómeno que se da por la dilatación del hormigón, del pavimento, debido a las altas temperaturas que tenemos, hace varios días que se viene acumulando calor en la estructura, en el hormigón, y eso genera que haya un movimiento en el material, el hormigón trabaja de acuerdo a las temperaturas ambientes, va comprimiendo o expandiendo, y en este caso tuvo una expansión muy grande debido a la alta temperatura, y en el punto más débil que ha sido en esa esquina, ha generado ese movimiento que se ha levantado el hormigón. En algunos casos se da que el hormigón se parte, y en otros casos se da que como es una placa muy gruesa, se levanta y hace fuerza y escapa para el lugar donde puede. Justo en ese punto yo hice las averiguaciones con CESPAL, con el área de redes, con el área de gas, y con el área nuestra de agua, y no hay una cañería que pase por ahí que se vea afectada por este movimiento de hormigón, o sea que por suerte se ha dado en ese punto donde no hay ninguna instalación que pueda verse afectada. Bueno, ahora el trabajo consiste en la demolición del hormigón que se ha levantado, que se ha partido, y el reemplazo. Bueno, vamos a aprovechar para realizar algunas modificaciones en la esquina, agrandar el espacio de lo que es las rampas para discapacitados de acceso a la vereda. Ya que se hace un trabajo de reposición de hormigón, bueno, vamos a realizar algunas modificaciones en la esquina para adecuar un poco mejor de lo que era la esquina. Bueno, estamos haciendo las tratativas para gestionar la solución lo más antes posible. De todo modo, entre hoy y mañana vamos a empezar con la demolición. Después, todo depende de las empresas disponibles para hacer el trabajo, si están de vacaciones, si están disponibles, si tienen personal. Pero la calle la vamos a dejar habilitada, aunque sea con un ripiado de alguna forma, mientras le vamos dando la solución definitiva.